Con anillo, boda, novio y casa y dije, no me casó, o sea que ya a mí eso se me quitó como que... La cantante y actriz mexicana Maite Perroni a través de una entrevista habló acerca de su relación con el productor chileno Coco Stambuc. Lamentablemente esta actriz negó rotundamente que haya planes de boda próximamente, pues al parecer Maite Perroni ya ha vivido esto y no desea que vuelva a pasar. Tal cual lo acabas de escuchar, Maite Perroni dejó a una pareja en el altar. Al novio lo dejó vestido y alborotado. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La relación entre Maite y Coco es una de las más duraderas. Ellos están juntos desde el 2013 y se ha especulado en varias ocasiones que esta pareja tal vez ya tenga planes de llegar al altar. Esta no es la primera vez que la ex-RBD habla sobre el papel que juega el matrimonio en general en su vida. En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen, Maite habló sobre aquella ocasión en la cual, muy joven, dejó de importarle el matrimonio cuando estuvo a punto de casarse. Ella tenía tan solo 23 años, se fugó y dejó al novio plantado. ¡Sí, Lourdes! ¡Yo no sabía eso! ¡No! Y no me arrepiento ni un segundo. Tal cual acabas de escuchar. Definitivamente la vida de Maite Perroni sí es una telenovela. Ella aseguró que se iba a casar y al final no se casó y de esta decisión no se arrepiente. La actriz sostuvo que esa fue la mejor decisión debido a que era muy joven. Además de que añadió que el tema del amor y el matrimonio son cosas totalmente aisladas. Bueno, a ver, me di cuenta en ese momento que para estar con alguien realmente no tenía que seguir el protocolo de me tengo que casar y tengo que hacer lo que se dice que se tiene que hacer. Esta actriz puede ser todo menos tradicionalista. Ella no se quería casar y hacer todas y cada una de las cosas que vienen seguido. Después de que dice, sí, acepto. Con sus propias palabras, Maite dijo que lo que descubrió fue que lo más importante era encontrar a esa persona, con quien tuviera lo esencial de la relación y el amor. La actriz dijo que con su actual pareja ya muchas veces la han querido casar y que como lleva tanto tiempo en esta relación, es muy, muy bonita, pero que así es también. Maite Perroni no tiene agendado absolutamente nada en su calendario y no tiene problema alguno con eso. La protagonista de El Juego de las Llaves negó tener planes de contraer matrimonio con su pareja al menos en el corto-mediano plazo, pues aseguró que sí tienen planes, tanto personales como profesionales, pero que el matrimonio está muy, muy lejos de ellos. A final de cuentas, ella quise dejarle un mensaje a sus seguidores y fanáticos, diciéndoles que no tenían de qué preocuparse, que si ella y Coco en algún momento quisieran casarse, lo van a hacer porque quieren celebrar lo que ya tienen, y si no pasa, pues no le afecta en nada. A Maite Perroni no le importa nada de eso de la pachanga, el vestido blanco largo, el baile, el brindis, la madrina que se quiere llevar el centro de mesa. Ella se siente súper bien y sólida con lo que tiene. Esta postura prevalecerá por mucho tiempo en la ex-RBD, quien además de negar cualquier rumor sobre una boda en un futuro cercano, dijo que se encuentra muy enfocada trabajando en la segunda temporada de El Juego de las Llaves, en donde interpretará por segunda ocasión a Adriana. De hecho, la actriz nos compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías y videos, haciéndole promoción a la serie. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Maite Perroni dejó plantado a un novio en el altar? ¿Crees que ella tomó la decisión correcta al no casarse? ¿Crees que ella sí estaba muy chiquita por tener 23 años? ¿O probablemente le pudo haber ido bien en su matrimonio? ¿Cuáles son tus ideales para el matrimonio perfecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.